Para vosotros, para la gente que le interesa... Hoy os va a acompañar María Falagán, que es una estudiante de ellas artes. No, de ellas artes, no, de comunicación. De comunicación, la primera en la fecha. Es que es muy parecida, al final. También estudié un poco de foto y, pues eso, para las artes relacionadas con lo audiovisual. Y, bueno, yo he estado aquí en Ghechofoto tres años, este es mi tercer año. Y, bueno, no sé si conocéis bastante el festival. Bueno, que duerte. Gracias, venga, que duerte. Voy a hacer una pequeña introducción del festival. Bueno, esta es la sexta edición y hemos estado tres años con un comisario, con Alejandro Castellote, y otros, los últimos tres años, con Fran Calero, que es de Barcelona. Y, en los últimos tres años, los temas han sido el primero, el ojo del ocio, el segundo, el ojo de la vejez, y este año es el ojo de la infancia. Entonces, ¿queréis que hable con el micrófono para que se me escuche el mejor? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Bueno, entonces, este año el tema es el ojo de la infancia. Y hay una cosa que hay que destacar de este año, que es el primer año que hay más fotógrafas que fotógrafos. Y debido al tema, igual también, de la maternidad. Entonces, bueno, vamos a hacer una ruta, vamos a empezar desde aquí, vamos a ir por Algorta y vamos a terminar en la playa de Real. Hay dos fotógrafos que no vamos a ver porque están un poco a desmano. Uno es en Muriarte, que está en el aula de cultura, en Villamonte. Si queréis verlo otro día podéis ir a verle. Y luego también tenemos otro que está en Aiserrota. Entonces, ahora vamos a empezar aquí, en el metro de Algorta, con... Fiki... 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 Entonces, bueno, voy a empezar a hablar un poco del artista, Sofimit. Sofimit, nación bérgica, que descubrió fotografías en Holanda. Y en esta serie de fotos podemos ver que hay niños que están... donde... que están disfrazados, pero ellos, en realidad, lo que están transmitiendo es lo que quieren ellos ser en el futuro, lo que ellos amenan en la vida, ¿no? Entonces, el objetivo de Sofimit era preguntarles a los niños que es lo que querían ser en el futuro. Y para ello, ella acudió, fue y acudió para hacer este trabajo a todo lo que viajara a muchos países del mundo. Pues a Groenlandia, también estuvo en la India, también estuvo en Indonesia. Y entonces, para tener niños de esos países, acudió a distintas ONGs para que las ONGs se pusieran en contacto con familias y dejaran fotografiar a ellos. Entonces, ella sospechó la de sus saberes de esos niños que querían ser en el futuro. Entonces, para que se expresaran los niños libremente, les llegó a su estudio para que estuvieran fuera del contexto, para que, al final, el contexto no influyera mucho en la respuesta. Pero llama la atención que, al final, los niños querían dedicarse a lo que sus padres se habían dedicado, ¿no? Pues había niños que decían, yo quiero trabajar en un aeropuerto. Porque también sus padres habían trabajado en el aeropuerto. Entonces, al final, pues eso, esa foto refleja en que el contexto influye mucho en nuestra perspectiva de la realidad. Entonces, vamos a hacer un poco de tiempo para mirar. Gracias.